¿Lo maté? No Ah, dejame joder ¿Lo maté? Te quemas, boludo, ahí Bien, 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 murió Una más Una más No tiene bala No te pueden morir así ¿Dónde está? Al Hammondowling Ay, goza y lo mataste No, Dios Qué duro de ver eso Qué duro de ver Abrí la interfaz Abrí la interfaz de team, boludo Es increíble Ay, lo que jugué, amigo No, no tengo vida, amigo Tengo dos de vida ¿Qué tenía este tipo? Una carabina con silenciador